El Ministerio del Pastor Jonás El Ministerio del Pastor Jonás es un ministerio de servicio a los demás, comprometido con predicar el Evangelio y de motivación. Yo describiría el Ministerio del Pastor Jonás como un ministerio con mucha energía, mucho dinamismo. Bueno, en mi persona yo describiría la personalidad del Pastor, que es una buena persona. Él siempre está con su familia, feliz, siempre llegan a la hora cuando a él le toca en nuestra iglesia predicar la palabra de Dios, siempre llegan juntos, felices, con sus niños, con una familia feliz. Eso es lo que motiva a nuestra iglesia metronoma. Yo describiría el Ministerio del Pastor Baca como un pastor muy activo, muy persistente en dar la palabra a la comunidad. Lo que más me impresiona del Pastor Jonás Baca es su positivismo y su sonrisa. Cuando él llega, él casi muy raro se le ve triste o no. Su forma de, su carácter, el trato con los demás, el servicio a los demás. Es un pastor muy comprometido con predicar el Evangelio. Cada vez que él se dedica, por ejemplo, a venir, él está algunos sábados con nosotros porque tiene otras iglesias. Y los domingos le gusta darnos clases acerca de los profetas y de todo hasta que terminemos. Y eso nos hace mucho bien en la iglesia. Y eso es lo que a mí más, lo que me impactó con él y siempre él está apoyando las cosas de Dios. Ejemplo, tenemos un coro infantil en la iglesia. Cuando comenté de todo lo que quería hacer, él siempre me dice, adelante, hermana, adelante, hermana. De muchas maneras me ha impresionado el Ministerio del Pastor en la forma personal mía. Es como él motiva a los padres a seguir una educación adventista. Nos han apoyado y agradecemos al Pastor Jonás, a la hermana Lidia y a sus hijos que siempre están apoyando a nuestro ministerio como Metro Nova. Y todo lo que ha hecho no es para nosotros, sino que es para nuestro Señor Jesucristo. Gracias. 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 Gracias.